Hola, hola, ¿cómo ando? Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Llegan que sí Van a hacer votos Van que sí Último vuelo Sí, para irnos, para irnos de viaje Van que sí Van que sí Madre mía Hola ¿Te escuchas mi voz? Sí Sí, te escucho Sí, te escucho No quieren Vota tú No, 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 no No, no, no Vamos a hacer esto Para terminar de vuelta vamos a hacer votos final ¿Ok? Arruda Eso lo haremos en final, espérate ¿ok? compadre 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 ¿entiendes? ¿que pasa compadre? hola ¡comanza! ¡comanza! ¡yo te cubro! ¡te cubro! ¡mierda! ¡no! ¡yo te cubro! ¿se escuchan vos? ¡sí! 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 ¡ tylko CDU! ¡sí! ¡no tienes speeches, mom! ¡¿usted está mal?! ¡sí! ¡¿on she rogueslo?! ¡d!!" ¿Dónde están chicos? Estamos ahí abriendo la puerta, mentira no estoy abriendo la puerta Estoy abriendo la puerta Windows, asúmate la ventana Suban rápido Rápido Windows ¡Estaba con la pata! Tengo que saltar pero no puedo Windows se muere ¿Muyo? Vamos al otro lado ¿Muyo? Es desvibeado por ahí en el caso del árbol ¡Vamos, oye! No, vamos a ver ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Estamos detribuiendo la ventana? ¡Está bien la ventana! ¡No! ¡No, no, no! Quédense quietos ¿Te escuchas? ¿Estás aquí? ¡Espera! ¡No! ¡Está ahí! ¡Espera! ¡No! ¡Está ahí! ¡Hola! ¡Muévete! ¿Escuchas? 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 ¿Qué pasa? ¿Escuchas? ¿Qué pasa? Una persona está allá afuera y está muñándose Hay que ayudarlo ¿Está? ¡Ayuda! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Vamos! 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 Vaya! ¡A la fué! ¡Aray! ¡A la fué! ¡No! ¡Nás 우리 fuerzas! ¡ madeira! ¡Muy around, tío! ¡Muy around, Matilde! ¡Muy around, Matilde! ¡Ya te cubro, ya te cubro! ¡Ya te cubro, ya te cubro! ¡Vámonos, que sí! ¡Que sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vámonos, que sí! ¡Vámonos, que sí! ¡Vámonos, que sí! Lo sé, que sí! Hola, ¿vándo? Gracias, gracias Henry, gracias Muta mucho esta campaña a mi A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Yo estoy... ¡Mira si chico! ¡Está bien! ¡Corran! ¡Sí, ven! ¡Arriba, arriba! ¡ Shadow! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Penés! ¡Eso, arriba! ¡É, arriba! ¡Ahí está! ¡Eso, arriba, arriba! ¡Ahí está! ¡Qué pasa! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tajo! ¡Qué tajo! ¡Suscríbete al canal! ¡La bala aquí! ¡Qué tajo! ¿Qué fue esto? ¡Ya tajo! ¡Ya voy! ¡Déjame! 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 ¡Jajaja! ¡No! 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 ¿no? ¿se lo provocaron? ¿qué tiene? no entendí ¿quién tiene un gato? ¿quién tiene un gato? ¿quién tiene un gato? ¿Quien tiene? Veozea guarda ¡Algo! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tu! ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ayuda! No te puedo ayudar, Axel. ¿Muerto? ¿Está muerto? ¿En qué momento moriste? ¿En cuándo moriste? No sé, me empujaron. Me empujaron, me caí al... ¡Está vivo! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¿Qué pasa? ¡Escuchen! 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 ¡Hendry, mira! ¡Escuchen! ¡Tu arma favorita, Hendry! ¡Hendry! ¡Hendry! ¡No, manches! ¡Algo ahí! ¡Algo ahí! ¡Escuchen! ¡No, manches! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡No hay было de escorts! ¡Escuchen! ¡No hay eso! ¡Eh! ¡Escuchen! ¡Escuchen! y cuanta bomba MUKHEADOM ARRIBA RAPIDO 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 que viene un junte MUKHEADOM un cuento que te de hacer un cuento que te de hacer ponetelo ven 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 el gato es tu aroma favorita O que? Esa arma? Ah, sí. No, 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 no. Vamos a matar. No, vamos a matar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ayúde! 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 Adios No soy tanto y feliz Un conmigo, ¿Habob? Hola Un conmigo, ¿Habob? Hola Un conmigo, ¿Habob? Hola Un conmigo, ¿Habob? Un conmigo, ¿Habob? Para que viene Michigan Para que viene Michigan Para que viene Michigan ¿De cuantos te quedas sacando esa bomba acá? ¿Se da? ¡Window! ¡Bien rápido! ¿De cuantos te quedas sacando? ¿De cuantos te quedas? Yo te voy a hacer saltar, me pade el gas y pum Un conmigo Un conmigo Un conmigo Un conmigo va a atacar Un conmigo Un conmigo Un conmigo Un conmigo Un conmigo No me dejen solo, tengo poca vida Tengo 1% No me dejen... À No me dejen Gracias Te da un montón Te doy un montón MÚvenme MÚvenme ii tienen una moto ii tienen una moto ¡Calon! yo tengo un vomito hay dinero por la parte ¡Falme! está dentro todo adentro no me des vomito ahí tiene una bomba casera Rápido Kindle, entra ¡KINDLE! 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 ¿¡KINDLE! ¡KINDLE! ¡Suscríbete al canal! 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 no puedo caminar, tengo lag mira eso tío tío mira tengo lag ahhh me lo mira, me lo mira se lo mira se lo mira se lo mira se lo mira si esta no se lo mira se lo mira xxxx no ya es ¡Vete! 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 ¡Ey tío! ¡Vávea! ¡Hola! ¡Vávea! ¡Vávea! ¡Chivola! ¿Qué pasa? ¿Tú intentas escuchar nada nomás? ¡Tiene escudo! ¡Tiene escudo! ¡Enri! ¿Qué? Se te fue echa un poco abajo la voz ¿Qué? ¡Vaya! ¡Está bien! ¡Hola! 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 ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está fuerte! ¡Ahí está fuerte! ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Dónde estás? ¡Tengo poca vida! ¡Ahí! ¡Ahí me quedan pastillas! ¡Corre! 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 ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡No! ¡Fastillas! ¡Gracias! ¡Toma! 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 ¡Vindo! 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 ¡Dame la que tenés! ¡Dame la botella de mamita! ¡Dame la botella de mamita! ¡No te la puedo dar! ¡Cifo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay no manches! ¡Manchas! ¡Manchas! ¡Ah! ¡Cómeme! ¡Vimos a cualquier lado! ¡Vimos a otro lugar! ¡Rápido! 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 ¡Apule! ¡Rápido! 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 ¡Valú, valú! ¡Cállamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! No, 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 no FUERIDO ¡Oye! ¡Está un minuto! ¡Me va a estar acá! ¡Hola! 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 Henry Un poco bajo la del coso ¡Está un minuto! ¡Está un minuto! ¡Está un minuto! ¡Está un minuto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Flasher! ¡Venme! ¡Rápido! ¡Me he suicido! ¡Me mato! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Falte! ¡Falte una persona! ¡Una fobie! ¡Falte! ¡Lo voy a ayudar! ¡Lo voy a ayudar! ¡Quédense adentro! ¡Quédense adentro! ¡Que me venga uno a ayudar! ¡No! ¡Este! ¡Este! ¡Ya lo echaste muy mal! ¡No! ¡Murió! ¡Vuelvan! ¡Murvan! ¡Murvan! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Murió! ¡¡Rapido! ¡Murvan! ¡Dice! ¡Dice! ¡Bien está! ¡Do de encerro! ¡Mucha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abre! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Henry, ven! ¡Abre! ¡Ya, no! ¡Ya, ven! ¡Ayúdenlo! ¡Ven! 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 ¡QueParas! IMPARLO! ¡Abre! ¡Abre, tuña! ¡Cionally! ¡No, sonoras! ¡A demons! ¡Lo está suave! ¡Vamos a ver! ¡Andy! ¡Empita ayuda! ¡Andy! ¡A la punta! ¡Andy! ¡A la punta! ¡A la punta! ¡A la punta! ¡A la punta! ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Répido! ¡A la punta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!